El día 17 o 18 de diciembre me acerqué, como todas las personas, a comprar sus víveres, los alimentos de primera necesidad y pues compré este producto. ¿Este producto? ¿Cuánto le costó, doctor? Este es un jamón, ¿no? Este es un jamón pisero. Este producto, al pasar los días, se ha estado descomponiendo de manera tal que se infló y para mí era raro. ¿Usted no se dio cuenta? ¿El producto está en mal estado? ¿Estaba averiado, roto? Cuando lo compré, estaba normal. De ahí se ha ido descomponiendo y aún se encuentra en fecha... ¿Tiene gusanos? Aún se encuentra en la fecha de vencimiento. De vencimiento. Todavía estamos en la fecha de vencimiento. Pero sin embargo, mira el estado de este producto. Compuesto de... Lechoso. Lechoso. Sí. Inflado. Con líquido, inflado. Qué horror. Prácticamente podrido. Y entonces yo me he acercado a la administración de esta tienda comercial. Y lo único que me supo decir es... A presentar su reclamo. A presentar mi reclamo solicitándole una mejor solución, ¿no? Porque le estoy siendo afectado de una manera gravísima. Ponte León que me lo haya consumido. Ahorita estuviera en el hospital intoxicado. Sí. Usted y su familia, ¿no? Yo y mi familia. Por rojo. Entonces, yo he acercado al señor administrador... Al administrador. ¿Cómo se llama este administrador del metro aquí en el Quinde? José. No me han dicho más detalles. Solamente José. Y sin embargo, se ha escondido. Es muy prepotente. Es prepotente este administrador del metro aquí en el Quinde. De manera tal que me dijo, ¿con quién quieres llegar a tener una mejor comunicación? Yo le digo, señor, pero usted ha manipulado mi producto. Lo agarró y lo apretó. ¿Lo apretó? Lo apretó para desinflarlo. Sí. Y así, él queriendo tapar este defecto del producto. Este es un delito contra la salud pública que está cometiendo el metro. Ahí está el producto. Lechoso. Ahí está el producto lechoso. Agastado. Blanco. Ahí está la carta, ¿no? Esta es mi carta de reclamaciones. De reclamaciones, contra Metro, amigos de las redes sociales, León, Males, Soledad Vista, Perú. Y aquí está mi boleta de compra. Y Radio Pacífico. Ahí está mi boleta de compra. Y efectivamente, Metro vende productos de mala, muy mala calidad. Y... Un atentado contra la salud pública, doctor. Un atentado contra la salud pública de todos los ciudadanos de la ciudadica. Y si nadie habla o nadie se queja, lamentablemente... Usted es abogado. Usted es presidente de integrante, el capítulo de abogado del Perú. Y eso le cometen a un abogado que está en los derechos. A un abogado. A la gente de apego humilde. ¿Cómo sería, doctor? ¿Cómo sería la gente de apego humilde o a la gente que se deje engañar tan fácil diciendo, no, presenta tus libros de reclamaciones y vete a tu casa? No es así. Sí. No es así. Debe dar la mejor solución y la mejor interacción. Usted es abogado, doctor. ¿Qué va a ser? ¿Qué paso va a seguir, doctor? Vamos a proceder no solo por el mal servicio de la venta del mal producto, sino también vamos a formular la denuncia ante Inmecopi, presentando la denuncia ante Inmecopi, ya que no solo se vende mal producto, sino también se brinda un mal servicio por parte de este administrador. Y parte de grosería, de prepotencia, parte de este administrador del Quim de Metro. No, no ha sido grosería, pero ha sido de manera muy altanera y muy déxota, muy soberbio el señor. Como es un administrador de una tienda, seguramente, pues le queda grande el cargo. Grande el cargo. Gracias. Gracias. Gracias.